¿Qué es la ley orgánica de procesos electorales de reglamento? Sí, cuando uno revisa la ley orgánica de procesos electorales de reglamento, todo el acto de votación fue exitoso, hasta el escrutinio. Las máquinas generaron su acta de escrutinio automatizada. No todo el mundo firmó el acta donde están registrados todos los actos que corresponden a la votación sin ninguna novedad. Y se comienza a transmitir después que se imprime el comprobante que se entrega hasta donde alcanza el papel, porque así es que dice. Y es un papel como el papel del punto de venta, un papel que no tiene ningún mecanismo de seguridad, es un papel que se manipulice de barata, es un papel que no es realmente un elemento probatorio, como para impugnar o hacer cualquier tipo de reclamo, porque podríamos decir incluso que es el elemento más débil dentro de ese proceso. Entonces, lo que es la transmisión, lo que es la publicación, lo que es la totalización, incluso son los que menos tienen desarrollado, son de los procesos, que menos tienen desarrollo en la ley y en el reglamento. Pero son los más susceptibles, porque son 30.000 máquinas que tienen de manera sincrónica que tienen que transmitir las actas y la transmiten sobre una red pública de telecomunicaciones. Ya no sea, aunque no sea internet, es una red pública de telecomunicaciones, que siempre tiene la posibilidad de congestionarse y de bloquearse, porque ella explota esa característica de que no todos a la vez demanden la conexión. Eso se explota en el diseño de las redes de telecomunicaciones. Entonces, agarraron ese punto débil y está bien, no violaron la integridad ni de la data, sino simplemente obstaculizaron, frenaron. Lo mismo hicieron con la página, donde se publican los datos, después de los resultados que se vieron retrasados por esa transmisión. O sea, si uno de repente ve el problema, uno se da cuenta que ese detalle forma parte de toda una estrategia, donde la comunicación política es fundamental. Y también jugó su rol, donde el trabajo que se vino haciendo fue preparando a la audiencia o a los usuarios o a los venezolanos, dentro y fuera del país o a los extranjeros también, a una realidad mediática adoptada y aceptada por la realidad social. Cuando nosotros, en nuestra realidad individual, la realidad real que nosotros experimentamos y vivenciamos, hicimos nuestro acto de votación sin novedad y todo el mundo estaba tranquilo. Sin embargo, vino de madrugada ese bombazo que hubo ahí. Pero eso no desprestigia o no afecta, desde el punto de vista técnico, la fortaleza del sistema electoral. Habrá que revisar los protocolos, sobre todo en estos elementos, el que tiene que ver con la transmisión y el que tiene que ver con la publicación de los datos. Habrá que revisar en qué plataformas se colocaron y habrá que revisar esos protocolos y a lo mejor depurarlos. Eso es normal. Y sabemos que el ciberataque también es una de las amenazas globales que hemos estado comentando. Entonces, yo creo que el trabajo del sistema electoral es un trabajo comunicacional y es un trabajo también que se va a tener que hacer, sobre todo para recuperar la credibilidad y el prestigio que se tenía. Pero vuelvo y repito, no se vio vulnerado la fortaleza del sistema electoral, sino precisamente algunos aspectos de los procesos que están involucrados en esa transmisión, totalización y publicación, que se vieron vulnerados, pero no el sistema electoral. Y eso tienen que trabajarlo comunicacionalmente muy bien y, bueno, tienen que llenar de información, o mejor dicho, de hacer una comunicación muy sencilla para que la gente recupere la confianza en ese poder y en ese sistema, porque creo que el ataque estuvo más enfocado a vulnerar y atacar al poder electoral más que al sistema. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia